Soy hijo de Potosí, rojo y blanco es mi bandera El mundo sabe tu historia, el necio lo ignora Quiera Dios que no me falte la palabra y el aliento Ni se enturbíe la memoria del sabio soberbio Ni se enturbíe la memoria del sabio soberbio Soy mortal y orgulloso de mi gente potosina Que vive el Bicentenario, tierra noble y generosa Que vive el Bicentenario, pero nunca de rodillas Que vive el Bicentenario, pero nunca de rodillas Soy hijo de Potosí, rojo y blanco es mi bandera El mundo sabe tu historia, el necio lo ignora El mundo sabe tu historia, el necio lo ignora Quiera Dios que no me falte la palabra y el aliento Ni se enturbíe la memoria del sabio soberbio Ni se enturbíe la memoria del sabio soberbio Soy mortal y orgulloso de mi gente potosina Que vive el Bicentenario, tierra noble y generosa Que vive el Bicentenario, pero nunca de rodillas Que vive el Bicentenario, pero nunca de rodillas